Estamos a menos de un mes de que se inicie la Eurocopa de 2012 que se va a jugar en Polonia y Ucrania y la marca que ha sido pionera en sacar colecciones especiales para eventos de este tipo ya ha presentado su nueva colección. En esta ocasión los cuatro hilos de Nike reciben cada uno una combinación bicolor. La parte delantera de la gota presenta siempre el color blanco y la zona trasera de la gota se presenta en cuatro diferentes colores en función de cada uno de los hilos, unos colores que pretenden también representar un poquito la identidad de cada marca. Nike esta colección la conoce como Clash. Podemos empezar por ejemplo hablando con la con la bota tiempo, la bota más clásica que para empezar es la única que mantiene el modelo Elite, es decir la suela de fibra de carbono y el flywear interno que le aporta un poquito más de estabilidad. El color escogido es el negro que es un poco el color más clásico y que mejor representa el estilo de esta bota Tiempo Legend. Si pasamos al modelo vapor nos damos cuenta que el color que presenta es un color rojo anaranjado bastante llamativo, es la bota más agresiva, la bota que representa a los jugadores más llamativos sobre el campo y Nike ha querido darle esa extra de visibilidad. La principal característica que presenta esta bota con respecto al resto de mercurial vapor es que el material externo es distinto al que viene presentando el modelo mercurial desde unas generaciones atrás. Desaparece el Teijing, era un modelo muy ligero pero que quizás no daba el toque que Nike buscaba conseguir con sus modelos. Entonces han sacado un material sintético similar al Kanga Lite pero más ligero que mejora un poco el toque de balón con el Teijing, por lo tanto mantenemos la ligereza de la clásica de la bota mercurial y este modelo que va a seguir utilizando Nike de ahora en adelante ha mejorado el toque con el balón. El resto de las características son las típicas de Nike con la fibra de con la fibra de vidrio para la suela. Nos vamos ahora al modelo CTR 360, el modelo que busca el toque y el control de pelota. En esta ocasión como he dicho hasta ahora blanco en la zona delantera y nos vamos con un color azul clarito para la parte de la trasera de la bota que quizás la hacen la bota más elegante o la bota más clásica. El resto de características de la bota CTR 360 Maestri que como curiosidad indicar que es la última edición que sale de este modelo de bota, ya que después de la Euro saldrá un modelo nuevo que sustituirá al modelo CTR 360. Y por último nos quedamos con el modelo T90 Laser, es el modelo más potente, el modelo que representa el golpeo de balón. Utiliza un verde lima muy llamativo para la parte trasera de la bota y como característica principal que queda muy curioso, el ver como toda la tecnología de golpeo que en todos los modelos siempre ha sido de color negro, en este caso para adaptarse a la parte delantera de la bota de color blanco, se ha puesto de un compuesto de color blanco que destaca muy poco sobre el resto de la bota. Por supuesto no solamente los jugadores tendrán sus botas personalizadas dentro de la colección Clash para la Euro, sino que también los porteros verán como todo su material se renueva. En esta ocasión todas las líneas de guantes, tanto el modelo Vapor, Mercurial Vapor que es el que tengo en las manos, sino que todo el resto de guantes van a mantener una estética nueva. En esta estética podemos ver que los dos dedos centrales negros ven ampliada un poquito su plancha de látex, más hacia la zona del dorso, invaden un poquito el dorso, porque vamos a ganar con ello más funcionalidad. El punto más crítico de flexión se encuentra aquí cuando cerramos el puño, por esto Nike ha querido extender un poquito la plancha de látex. El resto de características del Vapor Grip 3 es el que venía presentando el guante hasta ahora. Indicar que todos los modelos de Nike van a tener esta misma estética, es decir, no solamente el Vapor Grip 3, sino que también el Grip 3, el T90 Confidence, el T90 Spine y el Guncat presentarán la misma estética. En junio en la Eurocopa lo llevarán los jugadores profesionales y a partir del mes de julio lo podéis adquirir en nuestra tienda de solo porteros.